La balanza de las relaciones estadounidenses rusas en Siria se inclina a favor de las sospechas y las dudas en detrimento de la confianza y de la coordinación. Esto se repite ante cada coyuntura política o sobre el terreno durante el curso de la guerra. Las recientes contestaciones rusas a la conducta estadounidense en Siria confirman eso. El ministro de Exteriores, Sergey Lavrov, cuestionó los objetivos de Washington en Siria y acusó a los seguidores de Washington de ser terroristas, describiéndolos como el peligro mayor. Lavrov resolvió la confusión relacionada con la interpretación estadounidense del acuerdo sobre las zonas de distensión en el sur de Siria, afirmando que los acuerdos de Moscú y Washington no contemplan el retiro de las formaciones leales a Irán, según lo expresó, y esto es lo que molesta a Tel Aviv antes de molestar a Washington. El ministro de Defensa ruso continuó lo iniciado por Lavrov y acusó a Washington claramente de proporcionar cobijo a las unidades de Daesh en Siria y confirmó que Estados Unidos no aceptó que el ejército ruso lanzara ataques contra los militantes de la organización en su huida de Al-Bukamal. El tono duro del lenguaje de Rusia en su forma y contenido se evidenció después de las declaraciones de funcionarios estadounidenses sobre el tiempo de permanencia de las fuerzas en Siria y las normas que regirán dicha estadía, ya que el secretario de Defensa, James Mattis, condicionó el retiro de sus fuerzas con la finalización del proceso político de Ginebra y la culminación de los acuerdos en Siria. Esta declaración también exigió una respuesta a Siria. Una fuente oficial en el Ministerio de Exteriores de Siria describió los comentarios de Mattis como una agresión calificada contra la soberanía de Siria y una violación flagrante de los principios de las Naciones Unidas y de su carta. La fuente oficial Siria consideró las declaraciones de Mattis una excusa para justificar la presencia estadounidense en Siria y reiteró la exigencia de Damasco de la retirada inmediata e incondicional de las fuerzas estadounidenses en Siria. Gracias. 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 Gracias.